En la montaña milenaria, selva, rota o cordillera, nuestras voces dan mi tirada del mensaje a todos los peruanos de que aquí, por la grandeza de mi tierra, me dan la primera brigada de fuerzas especiales, Corazón del ejército y subcomando tan lejos de su hogar, entregarán la vida por el Perú, comando cual comisión. Corazón del ejército y subcomando tan lejos de su hogar, entregarán la vida por el peru, Corazón del ejército y subcomando tan lejos de su hogar, entregarán la vida por el peru, Corazón del ejército y subcomando tan lejos de su hogar, entregarán la vida por el peru, Corazón del ejército y subcomando tan lejos de su hogar, entregarán la vida por el peru, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.